Inventario 16BS2748 corresponde a un vehículo SEAT Toledo modelo 2016 color negro Presenta daño en la parte frontal del lado derecho, daño también en la suspensión delantera derecha Se encuentra ligeramente recorrida la suspensión, en un momento pasamos a detalle Su fase delantera presenta ligeros rayones, cuenta con sus tres rejillas inferiores, cuenta con la parrilla, el emblema, sus faros delanteros no se encuentran dañados, el cofre Pasamos a la parte del motor El motor se encuentra completo, cuenta con su batería, su casa de fusibles, cuenta con su computadora, sus depósitos Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, su aceite se encuentra un poco sucio, un poco quemado, su aceite de motor Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, los rines ligeramente rayados, sus llantas un 80% de vida El parabrisas no se encuentra estrellado, alcanzamos a ver las puertas, el espejo, no se alcanzan a ver dañadas Pasamos al interior, vestiduras de tela, vestiduras sucias, la bolsa frontal del volante se encuentra activada, cuenta con sus tipetes El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo original El vehículo enciende correctamente Se quedan encendidos varios testigos Alcanzamos a ver todos los testigos que se quedan encendidos Cuenta con una llave control En buenas condiciones Pasamos al interior, vestiduras se encuentran tucias, cuenta con sus tapetes Cuenta con la antena Pasamos a la parte trasera Pasamos a ver las calaveras, su fascia trasera, su tapa cajuela Interior de la cajuela, cuenta con unas señales de carretera, sus accesorios, su gato, su llave y su gancho de arrastre Pasamos a su costado derecho Rin trasero tallado, llantas destratadas, un 40% de vida Puertas del lado derecho, porcentan ligeros rayones, el espejo derecho completo Su salpicadera se encuentra dañada, la alcanzamos a ver abollada La suspensión delantera recorrida, ligeramente chueca Alcanzamos a ver la llanta Dallada, el rin igual, ligeramente rayado Ligeros rayones, el rin igual, ligeros rayones, el rin igual, ligeros rayones